Rata inmunda, animal rastreno, escoria de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo lúdico, cuánto te odio y te desprecio Me estás oyendo lúdico, cuánto te odio y te desprecio Me estás oyendo, cuánto te odio y te desprecio